hola amigos como están hoy tenemos nuevos integrantes aquí son pollitos que acabamos de comprar y son estos dos pollitos como pueden ver este pollito y este pollito de acá qué razas son de dónde lo compramos lo que pasa estos pollitos son de no nacieron en jugadoras como los demás que es este y el poquito de ya fuego este producto de que una gallina hiciera reventar se llama ovado para las personas que son de perú cuando van una gallina o cuando revienta lo normal si son de otros países cuando la mamá gallina saca sus pollitos así que serían netamente de chacra en cambio los demás son mediante las incubadoras y van a ver que estos pollitos son más resistentes ya que son reventados y todo eso vamos a experimentar ahora ya tenemos 17 pollitos vamos a ver de los 17 cuántos nos sobreviven ahorita todos van súper bien el único que me preocupa son los doble pechugas o los cop 500 que puede que se enfermen porque están un poquito y medio encogidos los demás está todo bien ya van emplumando mira amigos yo me recuerdo en los primeros vídeos en los doble pechugas no tenían nada de plumas y ahorita se dan cuenta ya ya les están pasando empezando a salir las plumas blanquitas como pueden ver sus plumas blanquitas en cambio lo que trae lo que trajimos hoy es este este de aquí como pueden ver ya está emplumando al igual que esto no está nuestra francés hembrita y ahora sí se nota que es hembrita y ya está emplumando al 100% casi sólo le falta de la parte de su cabeza mientras tanto todo bien aquí tenemos al gallo como pueden ver le acabo de soltar para que esté un rato lo que no deben hacer es no este juntarnos porque esta esta ave puede tener enfermedades que tal vez esta ave ya pueda resistir pero los pollitos todavía no pueden resistir esas enfermedades porque todavía son muy tiernos se nota lo que son tiernos no y además este las aves grandes lo pueden pisar lo pueden aplastar como pueden verlo lo puede pegar y todo eso y es muy peligroso no lo más recomendable es ponerlo por lo menos dividirlo si tienen un este un galpón dividirlo no por tamaños en este sector en un sector va directamente medianos en los pequeños y en otros puro grandes y en otro sector si tienes los que están poniendo huevo también en otro sector eso sería lo más recomendable a mi experiencia porque los pollitos grandes este lo pueden matar no claro sin querer queriendo lo pueden matar y también este si tienen pollitos alejado de los niños a veces los niños por querer jugar también lo maltratan a los pollitos y como los pollitos son débiles tienden a morirse y eso es no ahorita vamos a experimentar ya con 17 aves ya no son 15 aves son 17 aves y vamos a ver no dejen sus dudas cualquier comentario cualquier duda no se olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo no se olviden ver los anuncios bye bye